la base por bolas, no le han conatado de hit, el hombre está lanzando perfecto, ha admitido tres carreras el hombre por el equipo del México, René Digote Chávez, tres colocantes, una rapidísima, una recta de humo, René Digote Chávez le han anotado tres carreras, le han conatado ocho hit, vamos a ver que es lo que pasa, ha jugado el cuadro local sin pecado, mientras tanto los pingos tienen un error, de Pat Burke, Horacio Piña vía los tres se lo canta, y van dos, lanzando la bola invisible, la bola de rifle, a un solo lanzamiento del juego perfecto, todo el mundo, en una emoción tremenda, la locura, esta ya la tiene el rumo Chávez, y ganó eso nada más, el público, el público de pie, el lanzamiento viene a la curva y cuidado, afuera, dos y dos, dos bolas, dos tracks, dos outs, nadie le ha pisado el primer feto, el hombre, ha tenido en un puño a los rojos del México, hasta este momento el no hit marrón, juego perfecto, no ha regalado base, Horacio Piña lanzando tremendo partido. Venía una serie importantísima, y sabíamos que el estadio iba a estar abarrotado, contra el México rojo, no llegó el lunes Piña, al martes le tocaba Porfirio Salomón, estaba en el rojo, y dice, sí, de esas cosas que llegan, oye, lo estuve ayer, pero quiero pichar ahora, no, 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 ya estuvo bueno, me siento bien. Yo sabía que los dos picheres que le podían, cualquiera podía ganar, no, cualquiera podía ganarles al México, pero era muy difícil, y tan Cecilia Costa, Ángel Moreno, Porfirio y Piña, pero los más hinchos, los más hinchos, los más seguros, como se dice en el béisbol largos, Tomás Hinchos, era Porfirio y, Porfirio y Piña, y le doy la pelota a Piña, contra el México, y les tira el juego perfecto, increíble, increíble. Y ya me puse mis cosas, y salí a calentar tantito, y ya vi que batearon ellos, lo vine y me senté tantito, y mi rutina, pues ya, este, me daban mi bola, voy a calentar, caliento, la agarro, la cada vez que abrí un juego, el último lanzamiento se levantaba a la gente, y de ahí arrancaba para arriba de la loma, empezamos a jugar, y ahí vamos cero, 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 en la tercera entrada, no sé cuál, me dice Somers, pero hablado, yo estaba ahí jugando un cigarrillo, y los hijos de Chico Rodríguez y de Gonzalo Villalobos, ellos me iban y me traían café, ellos andaban chavalillos ahí, ahí en el logado, y entonces me dice, me dice Somers, me dice, le voy a dar con ron y me pichas la cena, le dije, te pichas dos cenas, le dije, y luego vino y saca, te le das con ron, y luego me dijo, me das una cena, ya. Y luego ya que en la quinta sexta, empezó, está teniendo ese higiene y carrera, pero es una cosa, ese higiene y carrera, no, perfecto, perfecto, entonces ya empieza todo el mundo a verse, el cuerpo técnico le da perfecto, Urieto, le da perfecto, pero sexta, mira, se le ponen las pieles de gallina chinita, pero tú veías aquel, de orden al bat, terrible, y en el séptimo, oh, perfecto, ya para esto, en las gradas que estaba, que la gente no cabía, empezaba a murmurar, ¿no? y tú notabas, ves, algunos pedintos ahí cercas y te veían y toda la gente muy nerviosa, muy tensa, ya, la gente estaba muy tensa, ya, en la séptima entrada estaba la gente muy tensa, ya, pero no se manifestaba todavía, todavía se sentía, y en el hogar no se diga, en la séptima, en la séptima entrada me dice, el hijo de Gonzalo y el hijo de Chico Rodríguez, me dicen, ah, estás tirando cíquine y carrera, le dicen, ah, tráiganme otro cafetito de cigarro, y ya entonces todos los chavos, los, Cecilio y todos, se me hicieron para el otro lado del dogado, me dejaron solo ahí, ya con mi café ahí, ya los vi que hicieron para allá, dije, bueno, mala suerte, ah, se fueron para allá, está platicando, y ahí estoy solo yo, con los chavalitos. Miren la octava, y empiezan los aplausos, a piña, ¿no? y las porras a piña, sí, difícil, es difícil, ¿no? es difícil, bien, y los saca, tres bateadores, el octavo, yo ya para esto, desde el sexto de entrada, ya no les mencionaba nada a piña, ni cómo les lanzara, ya no. Salí la octava de entrada, y ya la gente empezó a gritar y a aplaudirme, dije, ah, cabrón, dije, bueno, yo, dije, pues, ¿qué? pues, estoy tirando cíquine y carrera, pues, ¿eh? Yo dije, pues, estoy tirando, dije, ojale, y saque la octava, y voy y la saco, y ya vengo para adentro y me aplauden, y ahí vienen los chavalitos, ¿eh? otro café, andré, otro cigarro, andré, y ahí viene otra vez, otro cigarro, otro café. Viene en el noveno, no quisiera equivocarme, viene el noveno va, Calimán Robles, bateador de vol, todo el mundo sabía, bateador de vol alta, batea mucho por el pitcher, ya se pone el chinito, híjole, es que el primer lanzamiento, alto, pero una línea, por el pitcher, le fue al guante, donde estaba el piñón, le cayó, piña cayó, como siempre caía, ¿no? a lo mejor si le va aquí, no sé, no la agarra, ¿te vas de cuenta, linda? se quedó, del noveno entrada, de la novena entrada, y luego viene, ya, el primero, ya para estos jugadores, se manifestaba una gran tensión, pero nada, decía, nadie, nadie, ya para esto, repitiendo, se implementaba, en el dogao, en un jugador, llegaban los jugadores, todo el mundo se sentaba, dejaba su guante, donde siempre lo deja, también por esa idea, ¿no? ya, pero ya nadie decía nada, nosotros menos, ¿no? tremendo, fue una tensión tremenda, y luego viene el noveno, ese que da la línea, Robles, y luego viene Villescusa. Aún solo es, el juego perfecto, anoten ustedes de línea, aún solo es, la locura, la locura, aquí, en el rumbo, vamos a ver a Tony Villescusa. Se cuadró y tocó, y llegó corriendo el manager, y le dijo, ya sabes lo que está haciendo Horacio, si señor no está blanqueando, está lanzando el juego perfecto, bateale como hombre, entonces, si le conectas, bueno, si no le conectas, no le toques la pelota, dale oportunidad, de que si le das el hit, bueno, pues que se haya quedado solamente, estuvo a un paso, de lanzar el juego perfecto, o de ganar, pero no le toques la pelota, está haciendo una hombrada, y si le podemos ayudar, vamos a hacerlo, al final de cuentas, vamos a ser perdedores, pero la historia va a registrar, el juego perfecto, contra uno de los equipos de mayor condición, como es el tuyo y el mío, en este caso, el equipo Diablo Rojos del México. Él trató de, hizo la finta, hizo la finta, pero, después él y yo nos conocimos bien, o sea, nos llevábamos bien, me dijo, no, es que el cadenea me mandó tocar, me mandó tocártela, pero, pues, ¿cómo te la toca, dijo? Digo, no se vale, nomás hice la finta porque me mandó, pero, después le tiré, y sí, sí, es cierto, pero todo muy, yo estaba listo, lo que era mi pedacito ese, a mí no me la dejaban en la mano. Nadie pensaba que te la pudiera tocar, viene, y no sé si el segundo, tercero lanzamiento, la toca de sorpresa por tercera, Somertano llegaba a agarrar la bola, cuando Viescus estaba pasando primera, Foul tanto así, Foul salió de Foul viene otro lanzamiento por ahí que ya todos repitiendo en la zona de strike, Bola lo lleva 3-2 no, lo lleva en 2-2 y lo saca en un flyport por tercera 2-Soul ya será el manicomio quien era Baudel López el que venía, quien sería no me acuerdo, no me disculpa pero eso fue la secuencia de los últimos 3-1 lanzamiento bola, por ahí lo veíamos ya todos los veíamos a extraer, bola total que lo lleva a un conteo y a muchos lanzamientos difíciles un lanzamiento alto que se podía contar strike o bola podía haberla contado lo contó extra y lo poncho fue perfecto simplemente conmigo me dice arriba y cae y me dio la pelota y lo me dijo y lo tiraste, seguí mi carrera y se me engarrotaban las patas se me engarrotaron los nervios le dije espérate, espérate porque se me engarrotaron las patas y luego ya entonces ya vinieron y me ayudaron a meterle para adentro ya me atendieron ahí en la mesa de masajes y luego le dije al doctor que tiene y le dije no pues se me engarrotaron las patas dijo no, esa es la tensión dijo ahorita te quita nomás calma ya entonces tuve un ratito ahí y luego me dicen hey tienes que salir porque está toda la gente ahí afuera le dije pues ahorita salgo deja nomás que me aliviane deja que me aliviane no, entonces ya ya me aliviane y salí no, yo me agarraron ahí me llevan brazos no, me volvieron me dieron la vuelta ahí al ruedo y no, la plaza se bajó y ya me dijeron que les hiciera un piropo pues que les dije que les agradecer el apoyo y todo eso ya lo que era y ya me dijeron que era juego perfecto dije yo no sabía yo pensaba que era elegir carrera pero yo no pensaba que era un juego perfecto hasta que ya me dijeron no, pues no te pasó nadie y así, así dije y empataste un récord de Ramiro Cuevas y quien sabe y dije bueno ya me tocaba pues era pichet tenía que hacer una cosa de eso todo el mundo gritaba todo el mundo se arrasaba todo el mundo fueron fuimos con piña se volcaba todo el público era pues aplaudir y a era la locura completa yo recuerdo que que eran después de las doce y media de la noche toda la gente estaba ahí afuera platicando el juego pues más imagínate ¿eh? pues más imagínate cómo salieron todos todos ahí este toda la gente bueno yo me salí del parque y ella le dije a este ahora y le dije pues sabes que mañana a ver qué que acordamos para hacerte un homenaje o qué una comida o no sé qué fue por mí la esta la camioneta del periódico el sol porque no lo dejaban salir estaba toda la gente ahí amontonada en la puerta de la que nos vamos para que pueda salir y decían ¿dónde me van a dejar salir? y querían que captó obras y que sabe cuanta cosa y que ya llegué hasta que les explicaban todos que por favor lo dejaron que acabo yo que va a ir un homenaje para que lo felicitaran y todo eso y ya era justo su descanso ¿no? y ya los que vamos a salir ya nos venimos a la camioneta y nos fuimos a la casa a la casa de Horacio y ahí estuvimos ahí un plato comentando un batazo difícil José Luis Pérez agarró un batazo en el Rayfield de del cordón de zapatos y Chico Rodríguez también y a Lobos y a mí me dieron líneas a las manos aquí Calimán y Baudel López me dieron líneas y unas líneas que me dieron que nomás la avancé y entró Chico Rodríguez y agarró y sacó pues te digo o sea todos jugaron para para tirar el juego ese porque todos todos pusieron su granito a él todo el mundo jugando una atrapada una de esto todos hicieron todo el trabajo estábamos concentrados en el juego concentrados como te decía en lo que teníamos que hacer que tenía que hacerlo el juego perfecto a tirarnos de cabeza a lo que se pudiera hacer y lo que hicimos como fue se prestó el juego para hacer las jugadas pero nada de nervios nada de nervios por ejemplo yo que soy el centro fui que los mandaba y que los acomodaba y todo eso yo confiaba en ellos el chico que era el del cuadro el capitán él confiaba también en sus jugadores y entonces estaban bien conjuntados bien concentrados verdad y lo bueno fue pues verdad es que también el piña pichó fabulosamente digo con inteligencia muy inteligente el flaco para pichar entonces ya veíamos donde iba a pichar él y ya nos acomodábamos ya sabíamos lo que iba a pasar yo la verdad aunque estaba participando no sé pero si me tenía confianza pero ya en la séptima octava entrada no quería participar en ninguna jugada me pasearon ahí me pasearon en un carro que me dijeron vamos a pasarte en un carro o en qué te quieres decir le dije no yo me fui un caballo me trajeron acá a Tócalo a la presidencia o no como se queda y ahí me echó un piropo el gobernador pues yo también le contesté y le dije que muchas gracias y a la afición que les agradecía todo eso todo eso que me hicieron porque me pasearon por todas las calles yo arriba de un caballo ahí el doctor de Alba él tenía muy buenos caballos y a él me gustaba montar a caballo y ahí pues me fui a Nancas con él ya hicimos el recorrido el estadio hasta allá no olvidate muy bonito o sea la gente se portó muy bien todo eso lo máximo que he vivido en el béisbol es